Hoy quiero hablaros sobre un gadget deportivo que trabaja con los relojes y dispositivos de Coros mediante el cual vamos a obtener una serie de métricas que si sabemos interpretarlas va a hacer que mejoremos muchísimo nuestro rendimiento y carrera a pie. Este dispositivo es el Corospot. Y antes de empezar con el vídeo como siempre me gustaría dar las gracias por el apoyo que va teniendo el canal pediros vuestro like si el contenido os gusta y si no estáis suscritos en el canal pues os agradecería que os suscribiréis dándole al botón que tenéis por ahí abajo. Y ahora sí que sí vamos con el vídeo, el Corospot cuando lo sacamos de su caja la primera vez lo que vamos a encontrar es el dispositivo propiamente dicho, la pila de botón que ya os adelanto que tiene una autonomía realmente increíble y una funda pinza para poder colocarlo. Este dispositivo como veréis tiene un tamaño minúsculo si lo comparo con una moneda de un euro para que os hagáis la idea es muy pequeñito y una vez lo tenemos colocado dentro de su funda protectora que a la vez funciona como funda de enganche lo vamos a situar en la parte trasera de nuestro pantalón. Se va a quedar ahí enganchado y os puedo asegurar que el sistema de pinza que tiene tras estas meses probando y corriéndolo y utilizándolo prácticamente a diario este dispositivo no se mueve en absoluto así que tranquilos con el tema de que podáis perderlo. La funda tiene un saliente y lo abraza de una manera que realmente no se va a salir de ahí nunca y este sistema de pinza no se va a escapar de lo que es vuestro pantalón deportivo. El tema de configuración también es muy muy sencillo. Para vincular el dispositivo lo que vamos a hacer es dirigirnos a sistema manteniendo aquí, le confirmamos aquí, vamos a bajar a la parte de accesorios y vamos a decirle añadir bluetooth. Vamos a mover el dispositivo hasta que vemos que la lucecita naranja se enciende y lo vamos a dejar aquí al lado del reloj. Una vez lo encuentra simplemente confirmamos y como veis nos pone que ya está conectado. Si nos vamos ahora a la lista de añadidos vamos a ver que tenemos aquí el coro spot. Y una vez lo tenemos ya configurado, ¿qué es lo que podemos hacer con el coro spot? Bueno, pues simplemente vamos a seleccionar nuestro entrenamiento, iniciar nuestra actividad, lo que sea. Y antes de empezar vamos a agitarlo como os he comentado y nos lo vamos a colocar en la parte trasera del pantalón. Iniciamos nuestra actividad, vamos a identificar con un icono de que el coro spot está conectado y vamos a empezar a correr. Cuando vayamos pasando pantallas a lo largo de nuestro reloj vamos a ver que nos han salido nuevas pantallas de datos con nuevos campos de datos. ¿Qué es toda esta información? Bueno, pues son las nuevas dinámicas avanzadas de carrera a pie. Y esa es la información que el coro spot va a estar registrando de nuestro entrenamiento. La información que nos va a dar el coro spot habría que verla con detenimiento en un segundo vídeo. Si queréis que haga esto me dejáis un comentario en el vídeo y entraremos a analizar cómo hay que estudiar y cómo hay que enfrentar cada una de esas métricas que nos ofrece nuevas el coro spot. Entre esas métricas vamos a encontrar, por ejemplo, la famosa oscilación vertical, la altura de la zancada y la longitud de la zancada. La cadencia, el tiempo de contacto con el suelo y el balanceo izquierda-derecha. Así como una métrica que me parece también muy interesante, que ellos la llaman como potencia de forma, sería la traducción literal del inglés, pero podríamos definirla como si fuera una eficacia de la carrera a pie, por así decirlo. Una métrica que tiene en cuenta multitud de parámetros y que básicamente cuanto más pequeño sea su número, mejor estamos corriendo, más eficaces somos corriendo, con lo cual quiere decir que nuestra técnica es correcta. Todas estas métricas las vamos a encontrar cuando finalicemos la actividad dentro de la aplicación de Coros Evolab. Además, vamos a poder ir pinchando en cada una de ellas para poder ver la explicación en detalle de lo que significa ese gráfico que estamos visualizando. Pero esto no solamente queda aquí, habría que estar enfrentando y comparando unas y otras para ver realmente en qué estamos fallando y qué es lo que debemos mejorar para ser más eficaces corriendo. Por ejemplo, todos sabemos que el tiempo de contacto con el suelo, cuanto más pequeño sea, pues es muchísimo mejor, puesto que quiere decir que estamos desplazándonos en el aire. Se considera actividad de correr, diferenciándolo de la actividad de andar, en el momento en que nuestro pie no hace contacto con el suelo. Es decir, cuando llevamos una velocidad en la que estamos empujándonos hacia adelante y nuestro pie no está contactando, o sea, ambos pies pierden el contacto con el suelo, significa que estamos en la actividad de correr. Bueno, pues cuanto menor sea ese tiempo de contacto con el suelo, es decir, el momento exacto en el que damos la zancada y volvemos a salir otra vez disparados, pues quiere decir que estamos siendo más eficaces y estamos aprovechando mucho mejor nuestra energía. Así como, por ejemplo, cuando enfrentamos las métricas de la oscilación vertical con la altura de la zancada y la longitud de la zancada. Son factores que están interrelacionados entre sí. ¿Y qué significa? Pues que, por ejemplo, si nos sale una oscilación vertical o una altura de zancada demasiado elevada en sentido vertical, quiere decir que estamos utilizando toda nuestra energía en desplazarnos hacia arriba. ¿Eso qué significa? Que estamos corriendo a saltitos y no estamos avanzando hacia adelante, que es lo que debemos hacer aprovechando el máximo de energía que tenemos cuando estamos haciendo cada zancada. ¿Qué valores de referencia son buenos? Bueno, pues eso lo veremos en este segundo vídeo para saber cuáles serían los valores correctos para cada una de estas métricas. ¿Y toda esta información que nos da el reloj? ¿Cómo podemos mejorar? Bueno, pues haciendo ejercicios de técnica de carrera a pie. En función de lo que queramos mejorar, porque tenemos, por ejemplo, mucho contacto con el suelo o resulta que corremos a saltos y nos estamos elevando demasiado o nuestro balanceo izquierda-derecha tampoco es correcto. Pues hay ejercicios específicos de carrera a pie en el que nos van a ayudar a mejorar esa técnica y, por lo tanto, ser mucho más eficaces y más rentables cuando estamos corriendo. Otras métricas, como por ejemplo el balanceo izquierda-derecha, a todos nos gustaría correr equilibrados 50-50. Sabemos que eso prácticamente es imposible, pero si observamos que en diferentes actividades deportivas nuestro desequilibrio más hacia izquierda o más hacia derecha es realmente acusado, cuidado porque puede haber un problema. Desde gente que ha llegado a detectar problemas, por ejemplo, de un pequeño desplazamiento de cadera que se ha corregido con una pequeña plantilla cuando acudes a un profesional como un podólogo, o problemas o síntomas de que podemos no estar realizando el apoyo correcto porque tenemos algún tipo de lesión, dígase rodilla, dígase talón, que nos impide inconscientemente apoyar correctamente hacia el lado porque notamos que nos duele o nos molesta. Todo este tipo de cosas lo vamos a ver cuando hayamos finalizado la actividad y observemos nuestros datos de la actividad gracias al CoroSpot. Y bien, Jorge, ¿esto qué cuesta este cacharrito y dónde puedo comprarlo? Bueno, pues este cacharrito lo podéis encontrar ahora por 49,99 euros, un precio realmente económico y lo podéis comprar en el distribuidor oficial de Coros en España, en Derfood. Os dejo abajo el enlace para aquellos que estéis interesados. Os puedo asegurar que es el sitio más económico y además disponen en stock y como habéis visto, pues nos va a proporcionar muchísima información. Su utilización, como habéis visto, y su vinculación es realmente sencilla y la información que nos da es realmente útil. Autonomía de la batería, un montón de tiempo. No he podido mirarlo desde que se puse, pero creo que habla de más de un año de autonomía. Es una pila de botón que cuando queramos se reemplaza. No hay necesidad de cargarlo ni nada de nada. No tiene ningún problema si esto se moja con el sudor o con la lluvia si estamos corriendo algún tipo de este tipo de cosas. Así que podéis estar totalmente tranquilos. Por mi parte, nada más, Titanes. Cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier comentario me lo dejáis ahí en la descripción del vídeo. Y atentos al canal si no estáis suscritos porque en breve, pues si os parece bien y así lo queréis, dejádmelo ahí en comentarios. No os olvidéis que el feedback es muy importante. Entramos en detalle con cada una de esas métricas que nos ofrece el Corospot, cómo debemos analizarlas para poder ser más eficaces como corredores amateurs. Por mi parte, nada más, Titanes. Nos vemos aquí en el canal en próximos vídeos. Hasta otra. ¡Chau, chau! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!